Hemos llegado oficialmente aquí al Centro de Convenciones, en São Paulo, Brasil. Estoy de verdad que súper emocionado, súper contento. Solamente les tengo que decir que luchen por sus sueños, que los sueños se cumplen. Este era uno de mis sueños. Cuando fui al CES dije, hey, ¿cuándo volveré a un evento así? Mesas después estoy acá en Brasil, mi primera visita en Brasil, no me lo puedo creer, amante de la tecnología. Mi primer lanzamiento oficial, Serie A de Galaxy de los amigos de São Paulo. Muy agradecido con ustedes por la invitación. Seis son los modelos que conforman esta Serie A. La gama abajo incluye los modelos Galaxy A10 y el Galaxy A20, dos terminales con especificaciones básicas para aquellos que sólo requieren usarlos para funciones elementales, así como llamadas, redes sociales y navegar en Internet. Los dos modelos de gama media son el Galaxy A30 y el Galaxy A50. Mientras que la gama media alta está conformada por el Galaxy A70 y la sensación del evento, el Galaxy A80, con cámara triple de 48 megapíxeles y 8 megapíxeles de grado angular y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles, que funciona como cámara trasera y frontal gracias a su sistema giratorio. Bueno, eso fue todo por esta gran cobertura aquí en el lanzamiento de la nueva Serie A, la familia A Galaxy A de los amigos de Samsung. Así que recuerda suscribirte y activar notificaciones. Eso fue todo por hoy y mañana más vlogs. Acá directamente en su canal, MrExcel y Joseph. ¡Nos vemos! ¡Chau! 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 ¡Chau!